La madre naturaleza es absolutamente implacable. No es ni despiadada, ni misericordiosa. Estás en medio de algo que está mucho más allá de tu control. Ahí fuera no hay ni bien ni mal, no hay normas, no hay Dios, no hay nada. Infierno en el Pacífico. Cada 26 de diciembre por la mañana desde hace medio siglo, la ciudad de Sidney ha marcado el inicio de una arraigada tradición australiana, como el más conocido de sus monumentos, evocando a un yate a toda vela. Se trata de la obsesión del hombre con el mar, una regata de yates donde los hombres se miden a sí mismos contra el peligroso océano. Hasta que la regata de hace cinco años se topó con una tormenta tan feroz que acabó con seis hombres muertos y cambió para siempre las vidas de aquellos que volvieron. Era mi primera regata hasta Howard. Estaba muy emocionado. Personalmente no sentí nada premonitorio. Quizá fue por la ignorancia del novato, el que camina al borde del precipicio sin saber que el precipicio está ahí. Había estado pasando revista con mi hijo y me había colocado todos los aparejos, el arnés de seguridad y la luz estroboscópica. Me había dicho todo lo que necesitaba y que tenía que hacer esto y lo otro. Él estaba algo más nervioso que yo porque ya había participado en algunas Howard y ahora era el carroza, el pureta, el que iba a hacerlo. John Gibson se había enrolado en la Sidney Howard, una de las regatas oceánicas de cuatro días más duras del circuito de vela. Un acontecimiento en el que por tradición los novatos como él pueden competir navegando a bordo de algunos de los barcos con más casta y velocidad de este deporte. Todo era como un circo, unos salían, otros de enorme complexión, estaban tomándose unas cervezas para tomar algo antes de partir hacia Howard. Luego estaban las familias, los amigos, un lío, todo era muy emocionante. Abogado de profesión se enroló en un barco llamado Winston Churchill a cuya tripulación, formada por expertos marineros aficionados, le gustaba gastarle bromas diciéndole que se había unido a ellos porque se creía que era una regata de señoritos. A medida que los meses van pasando y se acerca el 26 de diciembre, cada vez piensas más en ello. Unos días te pones muy nervioso y otros te aterrorizas porque es una regata en la que sabes que va a hacer frío, en la que las condiciones van a ser muy hostiles y eres consciente de que vas a pasar cuatro días muy difíciles. Junto a los entusiastas aficionados contrastan las expresiones serias de los regatistas. Algunos de los marineros más profesionales que el dinero pueda comprar habían sido contratados por el presidente del gigante informático Oracle para que pilotaran su yate Sayonara. Éramos los favoritos para ganar la regata. Estábamos preparados para partir, nadie tuvo ninguna premonición. Sabíamos que no iba a ser un camino de rosas y eso era con lo que no contábamos. Sin embargo, no esperábamos nada que fuera a amenazar nuestras vidas. 115 barcos se colocaron en la línea de salida. Era el primero de la regata Sidney Hobart 1998. Ahí vemos a la tripulación del barco, toda uniformada de blanco. Todo pura potencia. Eran los hombres y sus juguetes. Había niños con sus Ferraris, niños con sus barcos, juguetes de verdad, juguetes de millones de dólares. Cuando el aire empieza a colarse entre tus dientes y los cables vibran y el barco va viento en popa, eres tú, el mar, los elementos y la potencia que todo eso genera. Nadie puede estar en una embarcación de ese tipo y no sentirlo. Es algo realmente apasionante. Pero la regata de John Gibson no iba a ser una carrera de velocidad. El Winston Churchill iba a revivir un fragmento de historia. El viejo barco de madera había participado en la primera regata a Hobart, allá por 1945. Entonces, una osada apuesta había mediado entre los marineros rivales. Una carrera de 1.013 kilómetros hacia el sur, por la costa, desde Sidney a Hobart en Tasmania. Y luego, el último embate de 290 kilómetros a través del Estrecho de Bass. Esto último era precisamente lo que daba sentido a la apuesta. El Estrecho de Bass es uno de los estrechos oceánicos más peligrosos del mundo. Los marineros, a quienes les gusta meterse miedo entre sí, lo llaman el infierno de alta mar. No hay una masa de agua como la del Estrecho de Bass. Las olas son totalmente empinadas y el clima imposible de predecir. Si no fuera por el mecanismo biológico situado en nuestro cerebro, que nos ayuda a reprimir las experiencias dolorosas, nadie repetiría una regata a Sidney Hobart. Fueron las condiciones del océano en la tormenta las que convirtieron el Estrecho en algo tan peligroso. Un experto recogió medidas de las olas desde las plataformas petroleras locales y le pasó los resultados a los marineros del Churchill. Decía que nos encontraríamos con las peores condiciones de las olas, es decir, de unos 18 metros de altura. Pero además luego, cada 15 olas, se presentaría una de 24 a 30 metros, lo cual es básicamente como una ola gigantesca. Nos dijo que un tipo de tormenta así solo se desataba cada 100 años, pero que si un día la flota se encontrase en mitad del Estrecho de Bass y quedase atrapada en medio de dicha tormenta, esto sería lo que pasaría. Pero el Estrecho de Bass siempre ha sido un reto al que los marineros son incapaces de resistirse. Aunque Larry Ellison era el favorito para ganar la regata, su novia le había rogado que no participara. Le aseguré que la regata Sidney Hobart era una de esas aventuras que todo el mundo considera peligrosas y que por eso era tan emocionante, porque todos la creían arriesgada, pero en realidad no lo era. Le dije que era dura, difícil, una verdadera prueba de resistencia para la tripulación y para el barco, pero no realmente peligrosa. Sin embargo, aquella mañana se estaban preparando uno por uno todos los ingredientes necesarios para este tipo de tormentas. Vientos cálidos y veloces corrientes movían el barco hacia el sur, pero por delante de ellos, arrastrándose desde el océano sur, les esperaba un frente frío. La colisión era inminente. La pregunta era sólo cuándo y dónde se produciría. En Sidney, el centro meteorológico realizaba el seguimiento de los frentes climáticos. Se encargaban de facilitar las previsiones meteorológicas oficiales para la regata. Desde su hogar en la costa, el meteorólogo contratado por Larry Ellison no bajaba la guardia. Sabía que se acercaba una tormenta, pero las señales para aquella mañana indicaban que se encontraba aún a una distancia segura de los barcos. La opinión consensuada era que efectivamente se acercaba por el oeste un frente muy intenso que iba a formar un sistema de bajas presiones, pero que probablemente se formaría al este de Tasmania y se alejaría. Con lo que la flota sólo sufriría los ultimísimos coletazos. Al tiempo que los yates giraban hacia el sur, el viento que se formaba detrás de ellos ya era explosivo. Pero la mayoría iban demasiado rápido como para preguntarse por qué. El viento siguió intensificándose. Cada vez más soplaba con muchísima fuerza y era desagradable. Yo estaba llevando el barco y podía sentir perfectamente cómo empezaba a acelerarse. Era sorprendente. Íbamos dos veces más deprisa que el barco que detentaba el récord por aquel entonces, el Morning Glory. Prácticamente volábamos en dirección sur y eso era un indicador inequívoco de que algo iba mal. Media hora después de partir llegó un nuevo parte de datos meteorológicos que dejaron sin respiración abada. El frente estaba retrocediendo en remolino hasta el estrecho de Bass y lo que era aún peor, la predicción para las 48 horas siguientes colocaba los aros más cerrados de las líneas y sobaras, anuncio de tormenta, justo en mitad del camino de la flota. Pensé, Dios mío, esto es horrible. Las bajas presiones no iban a formarse al este de Tasmania, sino justo al este del estrecho de Bass, en algún momento a lo largo de la mañana del domingo. Casi exactamente en el lugar donde se encontraría la cabeza de la regaza. La tormenta estaba formándose justo en el extremo de la costa, en las aguas poco profundas donde las corrientes del estrecho de Bass se enfrentan con las corrientes del Pacífico. En el cercano puerto pesquero de Edén han bautizado la zona como el agujero negro. Es el estrecho negro o el triángulo del estrecho de Bass como el de las Bermudas, de eso no hay duda. En este punto confluyen varios sistemas climáticos, confluyen corrientes. Los pescadores que salen a faenar por allí cada día conocen mucho más la zona que el regatista que pasa por ahí dos veces al año. Edén ha sido una zona de pesca durante más de un siglo. Fue caladero de ballenas, ahora sobrevive gracias a una flota de barcos de pesca de arrastre de 200 toneladas. Aquí se respetan religiosamente las previsiones del tiempo, pero aún más, los propios instintos y aquella tarde sabían que el tiempo que se les aproximaba no era en absoluto habitual. Cuando llevas pescando o trabajando en el mar mucho tiempo, miras al cielo y sabes que va a ocurrir. Por la trayectoria de las nubes, no sé, no auguraban nada bueno, como si se estuviera preparando algo que no era normal. Podíamos verlo surcando el agua hacia nosotros. Puede abalanzarse sobre ti y eres incapaz de saber qué va a pasar. Estás atrapado en un vendaval, te encuentras en medio de un vendaval. Eligen objetivos casi imposibles y graban su camino hacia el éxito o el fracaso. Descubre la serie que va más allá de los límites de la exploración. El desafío de la aventura. Patrocinado por Toyota. Lunes a las 8 de la tarde en National Geographic Channel. ¿Sabes por qué los insectos son tan pequeños? Porque si fueran más grandes, podrían dominar el mundo. Insectos mortales. Estreno hoy a las 10 de la noche en National Geographic Channel. En un lugar completamente desconocido. Sin información. Y con poco dinero, tienen que intentarlo todo para conseguir un tesoro diferente. El planeta es el terreno de juego en la nueva temporada de... Desafío contra el tiempo. Lunes a las 11 de la noche en National Geographic Channel. Esto es Queen, de Platinum Collection. La mejor antología en CD y vídeo del grupo de rock más grande de la historia. 51 temas clásicos en 3 CDs. 17 actuaciones legendarias en vídeo. Un exclusivo libreto con 28 páginas a todo color. Esta magnífica recopilación debe formar parte de toda colección de música... ...pero no está disponible en las tiendas. Para conseguir tu copia, llama al número que aparece en pantalla ahora. Queen, de Platinum Collection. Llama ahora. Ocupan los terrenos más inhóspitos del planeta. Son sueños hechos realidad que atraviesan la Tierra soportando todo el peso del océano sobre sus cabezas. Son las obras de ingeniería más avanzadas del mundo. Producto de la mente de los visionarios más brillantes. Construcciones vanguardistas. Viernes a las 11 de la noche en National Geographic Channel. Viernes a las 11 de la noche en el año. Viernes a las 11 de la noche en el año. Viernes a las 11 de la noche en el año. Viernes a las 11 de la noche en el año. La tormenta llegó a la flota un aviso de tormenta con vientos de 70 a 90 kilómetros por hora. Era el aviso de la tormenta más peligrosa que el centro meteorológico podía emitir. Pero no causó gran reacción en el año. Pero no causó gran reacción en la flota. Se trata de un acontecimiento muy festivo en Sidney y una tormenta forma parte de la diversión de la regata a Sidney Hobart. Es lo que la hace tan dura. Grandes olas, un viento de 50 nudos, una navegación todo lo dificultosa que una regata de barcos de vela puede ser. Como los demás, la tripulación del Winston Churchill se tomó el aviso con calma. Seguramente yo estuviera muy preocupado. Yo mismo había oído el aviso de tormenta y tenía miedo. Con mi relativa falta de experiencia, en comparación con la del resto de marineros, yo los miraba en busca de signos o gestos. No sé, algo que me hiciera intuir en ellos el miedo. Y pensaba, bueno, si Bruce parece preocupado, dices que yo también debería estar preocupado. En Edén, las noticias de la tormenta solo confirmaban lo que ya habían sospechado los pescadores. Empezaron a prepararse para la tormenta y supusieron que los yates regresarían a la costa. Cuando oyes el aviso de ese tipo de tormenta en la radio, no te adentras en el estrecho de Bass. No con ese tiempo, porque si lo haces, sabes perfectamente que puedes tener suerte una o dos veces. Pero que lo más probable es que estés cometiendo un suicidio. Reuní a los chicos y colocamos una enorme montaña de cuerda y más defensas cerca del muelle. Les dije que no íbamos a ir a ningún sitio. Todos los regatistas de la Sidney Hobart que he conocido han tenido siempre más pelotas que cerebro. Por eso siguieron esos trece. Pero los barcos continuaron su camino hacia el sur. Un pelotón de barcos pequeño seguía a los líderes, el Churchill entre ellos. Veíamos cómo se acercaba. Anochecía y unas tremendas nubes negras se nos echaban encima. De repente un relámpago increíble. Fue como una tormenta, como de Walt Disney. Como esas de Bambi, violentas, que hacen que los niños se agarren a sus asientos. Así era. Aquella noche, un virulento Frenze se acercaba repartiendo truenos y relámpagos por doquier. Creo que muchos regatistas pensaron entonces, bueno, nos habían avisado de tormenta y aquí la tenemos, pero tenemos que seguir adelante. La tormenta eléctrica era sólo un anticipo. Tras ella, los frentes climáticos habían colisionado y con cada hora que pasaba, la verdadera tormenta que iba preparándose por delante de la flota era más y más preocupante. Pensé que íbamos a atravesar ese terrible frente tormentoso, que íbamos a alcanzar el otro lado y que llegaríamos a salvo a casa. Así que decidí bajar hasta la central de navegación y reunirme con Mark Whittaker, que era nuestro navegante. Sabía que estaban llegando las imágenes del satélite, pero cuando empezaron a aparecer en la pantalla, a los dos se nos cambió la cara. La mirada fija en el ordenador y en la imagen, la boca abierta, los labios muertos. Me quedé mudo, moviendo la cabeza. Entonces miré, me giré y miré a Mark y le pregunté si había visto algo igual alguna vez. Él negó con la cabeza. No dijo ni una palabra, sólo movió la cabeza y le dije, si estuviéramos viendo el canal de meteorología, estarían anunciando un huracán. Al amanecer del segundo día, un piloto de helicópteros de la ABC News de Australia avanzó la posición de los líderes al tiempo que se introducían en el estrecho de Bass. Se veían olas gigantescas, las sacudidas al contacto con el agua. Las velas vibrando y agitándose. La borrasca los arrastraba a 90 o 100 kilómetros por hora. Era una imagen sobrecogedora. Los barcos más grandes habían cruzado el estrecho de Bass justo a tiempo. Tras ellos, se avecinaba lo peor de la tormenta. El océano es caótico. El rugido habitual de una tormenta se convierte en un agudo silbido. En ese extraño sonido, como de otro mundo. Nosotros contábamos con la ventaja de ser algo más grandes y de tener una tripulación algo más experta, de estar un poco más lejos. Así que nos libramos del ataque, pero no todos pueden decir lo mismo. Mientras el primer grupo de yates más pequeños cruzaba el estrecho de Bass atravesando el agujero negro, el cuadrante más feroz de la tormenta se abalanzó sobre ellos. En su interior, imprevisto por los meteorólogos, se escondía una precipitación aún más extrema, un pequeño e intenso centro de vientos ciclónicos cuya gravedad superaba todo lo previsto. Me dije, bueno, esto es el apocalipsis. Era exactamente eso, el desastre total. Ni la peor de nuestras pesadillas. Era horrible. Un montón de barcos colocados en medio del mar y las condiciones climáticas más adversas que puedan imaginarse. A las dos y media de la tarde, un satélite recogió la primera luz débil de una radiobaliza. A 482 kilómetros, desde una base cercana a Melbourne, una ambulancia aérea fue enviada en misión urgente. Los chicos estaban en la central escuchando todas las frecuencias de radio de emergencia y oímos un Mayday. Nos ha golpeado una ola enorme, nos ha dado una vuelta de 360 grados, se ha roto el mástil y ha arrancado la cabina principal. Entonces supimos que teníamos mucho trabajo por delante para ayudar a esta gente. La ambulancia aérea estaba a dos horas de distancia del yate. El Mayday llegaba desde el corazón de la tormenta. El helicóptero de la ABC había encontrado un barco llamado Standard Sight en situación desesperada. Estoy acostumbrado a volar a través de los frentes climáticos, pero este era como estar ahí parado en mitad del remolino y abajo el Standard Sight, en medio de todo y con solo la mitad del techo. Se estaba desatando el peor oleaje jamás visto en el Estrecho de Bass. El Standard Sight fue la primera víctima de una ola que casi alcanzaba los 24 metros de altura. Por donde quiera que miráramos solo veíamos la ola, tanto en la distancia como justo detrás de nosotros. El mástil del barco medía unos 19 metros y el verde agua de la ola pasaba por encima del mástil y sobre ella aún se veía una cresta de agua blanca de unos 3 metros. Alguien gritó, intentad aguantar, pero ya era demasiado tarde, estábamos frente a frente con la ola. Ahora los 12 tripulantes de la Delaida estaban a merced de la corriente, enfrentándose a las rápidas aguas. Es difícil comprender en toda su dimensión la gravedad de las circunstancias en las que se encontraban estos pobres miserables. Olas de hasta 15 y 18 metros se sucedían agitando la zona con sus violentas crestas y lo único que podíamos hacer por ellos era sujetarlos con fuerza. El Stan Asai solo podía rezar y esperar a que lo rescataran. Pronto sería uno de los muchos yates batiéndose a sí mismos por sobrevivir a la tormenta. La regata Sidney Hobart no tardó en convertirse en un desastre. Más de una docena de yates quedaron atrapados en una tormenta mucho más hostil de lo previsto y ahora el primer intento de rescate iba a revelar lo peligroso y difícil que resultaría ayudar a cualquiera de dichos barcos. Stan Asai, ¿cómo están? Todos bien de momento. ¿Y el barco? Ningún sistema responde. Cuando salimos por primera vez a su encuentro y a echar un vistazo a las condiciones en las que se encontraba el mar en la zona, nos preguntamos entre nosotros si podríamos hacer algo de verdad por ellos. Sabíamos que teníamos que hacer algo y relativamente rápido, porque no duraría mucho más. El peligro residía en la maniobra de hacer llegar al buzo al yate. Si el cable se enredaba en el barco podía hundir el helicóptero. La única opción pasaba por arrastrar la balsa salvavidas. Ya desde el helicóptero se podía intuir la dimensión de las olas, pero bajar a su altura, donde estaban los marineros, y ver esas montañas de agua y sentir su azote resultó absolutamente aterrador. Después de cinco o seis intentos pensé, esto es imposible, no vamos a conseguirlo. Hay que tener en cuenta que debido al tamaño de las olas, el helicóptero tan pronto podía estar a 15 metros de los náufragos como a 30. Para rescatar al primer hombre, el buzo empleó 20 minutos. Salíamos despedidos de la balsa salvavidas como a un cohete. Y el hecho de por fin tener a un hombre a salvo fue increíble. Un alivio pensar que no habíamos ido allí en vano. El rescate por fin estaba en proceso. Un hombre estaba a salvo, once más esperaban su turno. Pero en cuanto se evitaba un desastre, otro se desencadenaba en alguna otra parte del Estrecho de Bass. May Day, May Day, May Day. Aquí el Winston Churchill, el Winston Churchill. El Winston Churchill se convertía en la segunda víctima de una enorme ola aislada. Se produjo un intenso crujido, como si un camión nos hubiera caído encima o nos hubiéramos despeñado por un acantilado. Las olas habían levantado el barco y lo habían arrojado lateralmente hacia la zona de bajas presiones que teníamos de frente. 32 kilómetros al sureste de la bahía. Tenemos una brecha y nos está entrando agua a borbotones. No podemos poner en marcha el motor para encender las bombas. Estamos subiendo las balsas salvavidas a la cubierta. Con la oscuridad cayendo rápidamente, la tripulación del Winston Churchill se vio obligada a abandonar el barco. Cuando lanzamos las salvavidas, las cubiertas estaban prácticamente hundidas. De hecho, la cubierta se hundió justo a mis espaldas. Tenía una mano en la balsa salvavidas en una de las líneas y de repente el barco desapareció, se hundió sin más. Dos balsas inflables eran el único modo de supervivencia de la tripulación en mitad de la tormenta. John Gibson, con otros cuatro hombres, se subió como pudo a una de las dos. Ni siquiera era capaz de subirme a aquella cosa. Pegado como un sello. Caí sobre todo el mundo. No había nada donde agarrarse. Solo goma resbaladiza y cuerpo sacudiéndose. La bóveda se agitaba y chirriaba. El movimiento era de lo más violento. Junto a él en la balsa, John Stanley presenciaba el panorama sobre el que había sido advertido. Una y otra vez se oían las corrientes azotando, como un tren que se acerca. Era la ola solitaria. Lo era de verdad. Llegaba cada 20 minutos más o menos y estábamos colgados de ella. Solo esperaba que no nos volcara. En la segunda balsa, sus otros cuatro compañeros se alejaban poco a poco. Una ola de 30 metros y medio es algo que nunca jamás te has podido imaginar. Aquellas olas eran increíblemente grandes, feroces, enormes y letales. Tenían ese poder para hacernos sentir a todos como hormigas y aterrorizados. Era esa sensación constante de me voy a morir justo cuando nos golpeé la siguiente ola que estoy oyendo acercarse. Todos pensábamos lo mismo. Y sus augurios fueron peores de lo que preveían. Cuando el barco se hundió, tuvieron que calcular a ojo su posición en el Mayday y el cálculo fue erróneo. Encontrar dos balsas salvavidas a la deriva en una tormenta se revelaría como una tarea más que imposible. La naturaleza tiene sus propias formas de llamar tu atención. La Siena Geographic presenta imágenes nunca vistas del poder de la naturaleza cuando se enfurece. Concedidos para destruir. El jueves a las 11 de la noche en National Geographic Channel. Si esta es tu imagen de un científico, es porque todavía estás en la prehistoria. Descubre cómo son los investigadores que se pasan la vida junto a los animales para conocerlo todo sobre el ser humano. A los científicos que se introducen en el laberinto de tu cuerpo para encontrar una solución a las plagas del siglo XXI. A los soñadores que desafían todas las leyes conocidas para ampliar las fronteras de la conquista del hombre. Y a los creadores que lo arriesgan todo para transformar tu vida. Supervivientes, animales de pesadilla, construcciones vanguardistas y ciencia candente. Un recorrido por las mentes más brillantes de la historia y su lucha por transportarte desde la prehistoria hasta los confines del universo. Fiernes Científico, a partir de las 8 de la tarde en National Geographic Channel. Son calculadores. Sanguinarios. Y crueles. Por eso han sobrevivido durante millones de años. Descúbrelo todo sobre los reptiles más peligrosos del mundo en Marzo en el Pantano. Este sábado a las 10 de la noche en National Geographic Channel. El ritmo de la naturaleza está llamando. Biólogos y científicos están listos para empezar. Y ahora solo faltas tú. Sincroniza con el ritmo del planeta. Pulso de la Tierra. Lunes a las 11 y media de la noche en National Geographic Channel. Durante todo el día la fuerza de los vientos y de las corrientes habían constituido el único síntoma en tierra de la tormenta que azotaba a lo lejos, en el mar. En Edén, los pescadores sabían que no había escapatoria para los vientos y las olas a las que en aquellos momentos debían estar enfrentándose los yates. Cuando estás en mitad del océano, estás solo tú y tu barco. Y tú nada más tienes la capacidad que tienes y tu barco. La capacidad de tu barco y el tiempo es más poderoso de lo que tú y tu barco juntos podáis ser. No puedes hacer que tu barco vaya más rápido ni esperar que se enfrente al gran oleaje porque no lo conseguirá. Igual que los DC construidos como casas de ladrillo tampoco lo logran. Nunca debimos haber estado ahí. Las condiciones eran tan extremas y feroces. Nunca había visto, ni siquiera oído nada parecido en mi vida. Colocamos el barco, miramos y pusimos rumbo de regreso a Edén. En el camino de regreso del barco, el regatista olímpico británico Glyn Charles sustituyó a su compañero en el timón. Glyn llegó a la cubierta por la escotilla y subió hasta donde yo estaba sentado. En cuanto vi asomar su cabeza por la trampilla, pude ver esa expresión de preocupación en su rostro. Las condiciones eran extremas, al igual que la ferocidad de la tormenta. Lo único que recuerdo haber oído es ese sonido como si el barco estuviera cayéndose de algún sitio. Todo estaba boca abajo y se oía el agua cubriéndolo todo y la gente gritando. El barco dio una vuelta entera antes de colocarse como estaba. Lo primero que oímos fue, hombre al agua, es algo que no quieres oír, nunca quieres oír. Una pared de agua había caído sobre un extremo del barco. El impacto había arrancado de cuajo el timón donde se encontraba Glyn. El arnés de seguridad se había roto y en el agua, Glyn parecía gravemente herido. Cuando logramos verlo, sentimos una especie de alivio, porque estaba relativamente cerca. Sería difícil, pero nos separaba solo una pequeña masa oceánica. Era como si hubiera la posibilidad, y creo que eso fue lo que pensamos todos, que cabría, durante un breve instante, la posibilidad de rescatar a Glyn. La corriente nos alejaba rápidamente de él. Y Darren cogió una agarradera de la cuerda de una vela. Quería atársela a la cintura, saltar y llegar nadando hasta Glyn. Ante aquellas condiciones tan hostiles, le impedimos que lo hiciera porque nunca lo hubiera logrado. Nunca hubiera llegado hasta él. De eso estoy absolutamente seguro. Creo que los hombres tienden a pensar que son héroes, porque desean serlo. Y a todos nos hubiera encantado saltar al agua para salvar a Glyn. Nunca podré dejar de pensar que hubo un momento de indecisión. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos tomado una determinación diferente respecto a lo de saltar y salvar a Glyn. Y nunca lo sabremos. El cuerpo de Glyn Charles nunca fue encontrado. La tormenta era ahora cuestión de supervivencia. Todo el mundo atrapado en ella y obligado a definir sus propios límites y su capacidad para ayudar a los demás. El suero of Orion navegaba a la deriva y se hundía. Otro yate apareció en el horizonte. Dos o tres de nosotros lo divisamos a la vez. Empezamos a lanzar bengalas. Teníamos antorchas en la cubierta y también las agitamos. Era algo angustioso. Y te das cuenta. Lo estaban haciendo. Estaban tomando la dirección. Queríamos verlos hacer algo. Saludarnos. Enviarnos flashes de luz. Algo que demostrase que se habían percatado de nuestra existencia. Fue la sensación más horrible. Es imposible de describir con palabras. Estábamos en un yate, disparando todo tipo de cosas. Habíamos perdido a un miembro de la tripulación. Y aquel barco no hacía ninguna señal que nos indicara que nos habían visto. El patrón del barco intentó hacerle señales con una antorcha. Pero decidió que volver en su ayuda hubiera supuesto un riesgo para las vidas de sus propios tripulantes. Informó a la posición del suero Forión, a los servicios de emergencia y siguió su camino. Su aviso se convertía ya en la séptima radiobaliza parpadeando en un radio de 48 kilómetros. Mayday, mayday, mayday. A última hora de la tarde del segundo día se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate masiva. Estamos buscando un buen sitio para recoger el B-52. En total, el helicóptero pondría a salvo a 55 personas. Entre ellas, la tripulación del suero Forión, rescatada ocho horas después de la pérdida de Glyn Charles. Pero mientras la noche caía, la tormenta seguía azotando el estrecho de Bass y nadie había tenido noticia del Winston Churchill. Las dos balsas salvavidas llevaban ya cinco horas perdidas en la tormenta cuando, poco después de medianoche, empezaron a agravarse los problemas en la balsa de Gibson y Stanley. Las olas siguieron azotándonos hasta bien entrada la noche. Entonces, una de ellas, esta monstruosa, elevó la balsa y nos dio la vuelta. Empezaron nuestros problemas. Hasta entonces ya teníamos algunos, pero este era de vida o muerte. No era el mejor lugar del mundo, la verdad. Ahí, en medio del océano, sumidos en la más absoluta oscuridad, boca abajo, en una balsa salvavidas y con unas olas enormes abalanzándose sobre nosotros. Teníamos el armazón del tejado debajo de nosotros. Estábamos encima de él. Mientras dilucidábamos qué hacer, nos dimos cuenta de que nuestro principal problema era el oxígeno. Sabíamos que teníamos que hacer algo con el aire. Mike dijo, pues salgo y la pongo boca arriba. Y me acuerdo que le contesté, no Mike, si sales vas a morir. Nada más decir eso pensé, Dios mío, creo que he exagerado un poco. Unos 30 segundos después de decir aquello, para que Mike no saliera, nos golpeó una enorme ola. Si Mike hubiera estado fuera, lo hubiera arrastrado con ella. A cierta distancia, los otros cuatro tripulantes en la segunda balsa habían volcado. E igualmente tuvieron que luchar por el oxígeno que había en la pequeña bolsa de aire. Coincidíamos en que teníamos que poner aquello boca arriba. Y entonces dijimos, no hay otra opción. Uno de nosotros tiene que salir y colocar la balsa. Era una perspectiva verdaderamente aterradora para cada uno de nosotros, porque ahí fuera no había ni bien ni mal, no había normas, ni Dios, no había nada. No había en qué basarse o apoyarse, que no fuese aquello que tu instinto te dictara que podía funcionar. Salir de la balsa significaba quitarse el chaleco salvavidas y enfrentarse a olas de 15 metros y a vientos de 105 kilómetros por hora. El patrón del Winston Churchill decidió que debía ir él. Fui hasta la puerta y la rompí. Y antes de volver a mi sitio, Richard ya había salido. Desde dentro podíamos oírle decir, estoy aquí arriba. Empujad la balsa en esta dirección. Al final consiguió moverla y colocarnos de nuevo boca arriba. En la balsa de Stanley y de Gibson, todavía a la deriva boca abajo, el oxígeno disminuía a toda velocidad. Ellos también iban a tener que tomar una rápida decisión. Todos estábamos de acuerdo en que si alguno salía hacia aquella oscura inmensidad, para intentar colocar la balsa, podía ser golpeado por una ola y perderse. Así que no sabíamos qué hacer. Entonces llegamos a la conclusión más obvia, hacer un agujero para que entrara el aire. No había otra posibilidad. Igual que unos novios cortan juntos la tarta, nosotros cinco cogimos juntos el cuchillo. Así nos mantuvimos un tiempo, hasta que otro monstruo volvió a azotarnos y nos puso boca arriba. De repente, el agujero que les había salvado la vida se convirtió en un peligro. El peso de todos ellos sobre él lo abrió aún más. Cada vez se hacía más grande, justo en el fondo de la balsa. Así durante toda la noche. Cuando la balsa se movía, el agujero se agrandaba. Acabamos prácticamente sobre lo que podría compararse con una enorme rueda de tractor, un anillo grande. Entonces, a primera hora de la mañana, se les echó encima una ola que nadie había oído. Sentí como mi cuerpo salía despedido. Y luego como caía y caía. Me agitaba. Me movía muy rápido. Estaba precipitándome por la cara de una ola monstruosa. El viento debió de quedarse parado en esa ola, empujado hacia arriba. Y cuando la ola empezó a descender, la balsa cayó. Al final, se paró y saqué la cabeza para tomar aire. Respiré y grité. ¿Está todo el mundo ahí? Solo obtuve una respuesta. Miré por todas partes. A unos 70 metros de nosotros, un mar de espuma blanca, solo el rastro blanco que había dejado la ola al romper. Oí voces y vi una tenue luz estroboscópica. Una leve luz azul resplandeciendo. Supe enseguida que era Jim. Porque solo él y yo teníamos las luces. Así que pensé... Que bien, Jim, está bien. Encendí mi luz para que pudiera ver que yo también estaba bien. Oí otras voces. No sé qué estaban diciendo. Oía voces que gritaban. Entonces entendí lo que decían. Eran John o Michael o John preguntando algo así como, ¿estás bien? ¿O te encuentras bien? Algo así. Estábamos a 70 metros de distancia en aquel anillo de goma, arrastrados a una velocidad de unos tres nudos más o menos, con aquel viento huracanado y esas olas, y no podíamos hacer nada. No podíamos detener la balsa ni teníamos modo de volver a por ellos. Eso fue lo último que supe de ellos. Los cuerpos de Mike Bannister y Jim Lola fueron recuperados a última hora del día siguiente. El de John Dean nunca se encontró. Para los dos hombres que sobrevivieron y la otra balsa que se movía al pairo en alguna parte no muy lejos de allí, las posibilidades de ser rescatados se hacían cada vez más remotas. A partir del amanecer del tercer día, todos los aviones civiles disponibles se unieron en la búsqueda del Winston Churchill. Mientras durante todo el día, se iba mascando la intensidad de la tragedia. La tripulación del Suoro Forión había sido rescatada a primera hora y poco después, los buzos de rescate habían recogido a los supervivientes de otro barco, el Business Post Nayak. Su patrón había muerto de un ataque al corazón y un miembro de la tripulación se había ahogado. En total, se habían abandonado 12 yates. A última hora de la tarde, un avión de búsqueda de las fuerzas aéreas fue enviado a investigar el avistamiento de una balsa salvavidas. Había sido arrastrada 145 kilómetros más allá de la última posición del Winston Churchill. Bajo ellos, tenían la balsa de Paul Lamptin y sus tres amigos. Fue una indescriptible sensación de alivio, de que todo ese miedo, esa tortura y ese dolor habían pasado. Cuando fuimos rescatados, algo dentro de mi cabeza me decía, bueno, ya sabías que ibas a salir de esta, no sé por qué estabas tan preocupado. Al caer la noche, se delimitó una nueva zona de búsqueda para la segunda balsa. En la oscuridad, llegaba el turno de los aviones, de las fuerzas aéreas y de los helicópteros de la Armada, los únicos capaces de realizar un rescate nocturno. John Gibson y John Stanley llevaban casi 28 horas perdidos en la tormenta. Había anochecido y aún seguíamos allí. Entonces pensé que iba a ser una noche muy dura y larga. Supuse que serían las nueve y media cuando de repente oí un avión y vimos las luces. Inmediatamente encendí la luz estroboscópica, emití varios destellos y el avión fue acercándose y acercándose hasta que los vio. Sobre ellos, un helicóptero Seahawks de la Armada que volvía a la base había oído los avisos del avistamiento. Oímos al avión Orion de las fuerzas aéreas hablar de una fuente de luz que veían en el agua. Entonces descendimos, adentrándonos de nuevo en las nubes, en la oscuridad y en las turbulencias. Hasta que encendimos nuestras luces de búsqueda no pudimos comprobar cuáles eran las verdaderas condiciones del mar. Sabíamos que estaban en un gran peligro, colgados en la balsa salvavidas agarrándose como podían a la vida. Oímos el ruido de un helicóptero y a través del agua nos llegó ese enorme foco luminoso. Quedamos envueltos por aquellas luces que descendían. Fue una sensación extraordinaria. Aquello parecía de la guerra de las galaxias y le dije a Jib, tío, esto es otra cosa. Pero al tiempo que el buzo de rescate descendía hacia ellos, un nuevo problema surgía. La fuerza y magnitud de los vientos y las olas había empezado a confundir el ordenador de control de vuelo que mantenía el helicóptero en vuelo estacionario nocturno. Me colocó los arneses y ahí nos quedamos, mirándonos el uno al otro. Lo siguiente que recuerdo es que despegamos juntos, salimos volando a toda velocidad. Lo siguiente que supimos es que el ordenador de control de vuelo automático se había quedado colgado. Tiene un radar que mide el movimiento del helicóptero y otro pequeño que mide la altura a la que está del agua, de modo que si se equivoca existe un grave peligro de caer al mar. Era una situación muy angustiosa, se te pone el corazón en la boca. Cuando Gibson fue remolcado hacia un lugar seguro, el ordenador empezó a funcionar de nuevo. El piloto consideró que ahora era muy peligroso enviar al buzo por segunda vez. Stanley tendría que ponerse a salvo a sí mismo. Se podía sentir el cansancio en las voces de todo el mundo. Lo único que queríamos hacer era recoger al segundo hombre y poner rumbo a casa. Decidimos lanzar un gancho de rescate para una persona y que el segundo superviviente intentara colgárselo. Mientras lo remolcábamos me acuerdo que deseé con todas mis fuerzas que se lo hubiera colocado bien. Empezaron a izarme. Cuando ya llevaba unos 6 u 8 metros me di cuenta de que se me había quedado enganchada a la balsa. Así que levanté las manos y volví a caer al agua. Grité, ¿cómo ha podido volver a caerse el agua a Wall? Y Wall me contestó, no lo sé. Estaba aquí y de repente ya no estaba. Volvieron a tirar la cuerda. Esta vez la agarré fuerte y la apreté. Entonces me subieron. Caí directo en el suelo del helicóptero y ahí tirado pensé, oh Dios mío. Stanley y Gibson fueron los últimos participantes de la Sidney Hobart que volvieron a casa con vida. ¿Sabes por qué los insectos son tan pequeños? Porque si fueran más grandes podrían dominar el mundo. Insectos mortales. Estreno hoy a las 10 de la noche en National Geographic Channel. En un lugar completamente desconocido, sin información y con poco dinero, tienen que intentarlo todo para conseguir un tesoro diferente. El planeta es el terreno de juego en la nueva temporada de Desafío contra el Tiempo. Lunes a las 11 de la noche en National Geographic Channel. El primer día. La primera palabra. El primer porqué. La primera pandilla. La primera copa. La primera desilusión. La primera vez. El primer viaje. El primer porro. El primer trabajo. La primera pastilla. El primer éxito. La primera raya. El primer paso es enseñarle a vivir. La primera vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! El planeta es el terreno de juego en la nueva temporada de Desafío contra el Tiempo, lunes a las 11 de la noche en National Geographic Channel. ¡Gracias! Al amanecer del cuarto día, el primer barco aparecía sano y salvo al otro lado del Estrecho de Bass. La velocidad los había salvado de la tormenta por una cuestión de horas y aún así habían oído cómo la tragedia se desataba tras ellos. Liderábamos la regata, pero a nadie le importaba eso, porque estaban pensando en la mañana, en la salida del sol, en lo maravilloso que era. Todo el mundo se mostraba muy reflexivo al tiempo que nos abríamos camino hacia la línea de meta. Apenas pronunciamos una palabra. Fue un momento muy emotivo, llegar por fin. Todo el mundo se sentía feliz por estar vivo. De los 115 barcos que partieron de Sidney, sólo 44 alcanzaron la línea de meta. El martes, la tormenta se había trasladado y se había alejado del Pacífico, dejando tras su estela a seis hombres muertos. Después de aquello, todo eran culpas y recriminaciones en Sidney. Los organizadores fueron criticados por no detener la regata a tiempo y los barcos por no regresar. Pero sobre todo, la culpa recayó en los meteorólogos. Los marineros habrían estado dispuestos a hacer caso al aviso de tormenta, pero en la era de la informática, para la predicción del tiempo, esperaban que los vientos y los mares se comportaran como los modelos matemáticos previstos. Los modelos son mucho más precisos actualmente, pero aún así, todavía no son infalibles, prediciendo precipitaciones extremas de esta magnitud. Nunca lograrán determinar con exactitud la verdadera intensidad de una tormenta o de sus consecuencias sobre una zona pequeña determinada. En este caso resultó que sobre una zona amplia de quizás cientos de kilómetros cuadrados quiso la casualidad que una media docena de barcos se encontraran justo en ese punto en que confluían las corrientes y las olas eran más violentas. En Edén, los pescadores habían sido testigos de todo lo que había ocurrido. Para ellos, poner rumbo al estrecho de base existiendo un aviso de tormenta, sea cual sea la gravedad, es un acto de arrogancia. Cada uno conoce sus límites. Incluso en un barco de ese tamaño hay que conocer los límites y no puedes retarlos. El mar no tiene piedad. Nunca puedes predecir qué va a pasar, porque cuando lo haces, se revela. Y te da una patada en el culo. Incluso la gente que lleva trabajando toda su vida en el mar es incapaz de adelantarse a él. Supongo que no escuchamos los avisos con la atención suficiente. No creo que fuera tanto arrogancia como curiosidad. Creo que uno participa en este tipo de regatas porque cuanto más duras se ponen, más se aprende de uno mismo y de su capacidad para salir adelante. Es muy difícil salir ileso de estas pruebas y de estos desafíos. Pero todos los supervivientes del Winston Churchill experimentaron en su propia piel las brutales consecuencias de su vulnerabilidad en una tormenta. Para John Gibson es algo que jamás olvidará. Es fantástico estar vivo. Ahora la vida es más bonita. Cada día es maravilloso. He sido agraciado con una segunda oportunidad y estoy intentando extraer el máximo provecho de ella. Todavía adoro el mar, pero ahora sé lo que es capaz de hacer. El mar es el mar y nosotros somos seres humanos. El mar no es nuestro elemento y en aquella Hobart el mar se volvió loco, las olas se enfurecieron y nosotros, hombres, estábamos en un lugar que no nos correspondía. Por eso murieron seis hombres y espero que hayamos aprendido la lección. El mar es el mar. El mar es el mar. El mar es el mar. ¡Vamos! ¡Vamos! A continuación, concebido para matar.